Música Uno de los segmentos que más creció y evolucionó en nuestro país en los últimos años fue el de los medianos hatchback o bicuerpo. Hoy vamos a probar el Chevrolet Cruze 5 puertas. Un modelo con una figura elegante y deportiva que es mucho más juvenil que el sedán que probamos el año pasado. Te propongo que hoy en Noticias sobre Ruedas probemos bien en detalle este modelo que se caracteriza, como dijimos, por un diseño muy atractivo, un interior sofisticado y mucho equipamiento. El Chevrolet Cruze se ofrece con una motorización 1.8 que oroga 141 caballos de fuerza. Lo acompaña a una transmisión automática de 6 velocidades a la que notamos suave y bien relacionada para un manejo urbano relajado, aunque es algo lenta al momento de las exigencias en la ruta. Como es de costumbre, en este tipo de cajas, su mejor perfil aparece al optar en la función secuencial. Es un auto que se disfruta en la ruta y no tanto en la ciudad, tal vez porque el motor no se caracteriza por la contundencia en la entrega de potencia. Y a esto se le suma un andar un poco durito, producto de sus suspensiones firmes y de sus neumáticos de bajo perfil, que absorben un poco menos las imperfecciones. Va firme sin ser deportivo, sus reacciones son siempre previsibles y respeta la trayectoria indicada. Podemos decir que es silencioso, prolijo y muy sereno. La dirección acompaña con una óptima asistencia en todas circunstancias y en tramos urbanos es mínimo el movimiento que hay que darle al volante para encontrar una respuesta rápida y precisa. En comparación con el sedán, es casi 9 centímetros más corto por el recorte del tercer volumen. Sin embargo, la habitabilidad es exactamente la misma ya que cuenta con la misma distancia entre ejes. Lo único que se ve acotado es el baúl que pasó de 450 litros a 413. Igual es una dimensión súper lógica para un modelo 5 puertas. Ahora sí, los competidores del Chevrolet Cruze Hatchback, podemos nombrar algunos como el Ford Focus, el Megane 3, el Renault Megane 3, el Citroën C4, el Nissan Tida, el Peugeot 308 y próximamente arribará a nuestro país el Fiat Bravo. Por dentro no hay diferencias con el sedán. Si uno sube sin saber que es un Chevrolet, difícilmente puede advertir la marca por el diseño interior. No tiene nada que ver con los otros productos del moño dorado. Es distinto, original, creativo y hasta con un tinte retro. Y de esta forma demuestra que es un auto de última generación. La consola presenta muchos apliques metálicos y materiales de muy buena calidad. Cuenta con un display superior donde se visualizan las funciones de audio, climatización y configuraciones. Tanto la disposición como el tamaño de los comandos de la consola central buscan el confort del conductor y proponen soluciones muy lógicas e intuitivas. Buena cantidad de portaobjetos y un cómodo apoyabrazo central también merecen ser destacados. Como faltantes anotamos en manos libres Bluetooth los faros de Zenón, especialmente porque se trata de la versión tope de gama y porque algunos de los rivales sí los traen e incluso un GPS, como es el caso del Renault Megane 3 y el Peugeot 308. Por otro lado, esta versión se destaca por su equipamiento de seguridad, 6S, backfrenos ABS y control de estabilidad y tracción, elementos muchos más importantes que los de confort y que lo destacan entre algunos de sus competidores. Vamos con la ficha técnica del Chevrolet Cruze, es un motor naftero de 1.796 centímetros cúbicos de cilindrada, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, una potencia de 141 CV, un torque de 17,9 kilogramos a 3.800 revoluciones por minuto y la caja de cambios es automática secuencial de 6 más. La velocidad máxima es de 195 kilómetros por hora, acelera de 0 a 100 en 10,4 segundos y el consumo urbano es de 10,7 litros cada 100 kilómetros. El consumo en ruta son 5,5 litros cada 100 kilómetros. El vehículo pesa 1.319 kilos, tiene un tanque de combustible de 60 litros y un baúl de 450 decímetros cúbicos.